¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto, un gusto saludarlos. La hipocresía que hay en el sistema político es increíble. Se está repartiendo la torta hoy, hacen el lanzamiento de los nombres de los nuevos ministros, muy bien, muy bien, bárbaro. Hoy el parlamento nos cuesta medio millón de dólares a todos los uruguayos, ¿sabían eso, no? Medio millón de dólares al pedo. El palacio legislativo vacío. Gente que está cumpliendo horario, tomando agua y café, cobrando. Todo el mundo cobra. Mientras medio país se caga de hambre. Mientras hay medio país que no puede comprar un kilo de carne. ¿Dónde se vio que en el Uruguay, un país ganadero, cueste 500 mangos un kilo de carne? Y la carne uruguaya, la misma carne que compramos acá o que pretendemos comprar, ahora inclusive con tarjeta en tres cuotas, no les da vergüenza a gobernantes, no les da vergüenza al sistema político uruguayo lo que está pasando realmente. Esa misma carne en Miami y en Australia sale menos que acá, la misma carne, la misma carne sale menos que acá. ¿Hasta cuándo no van a seguir tomando el pelo? Hablando y hablando y los periodistas sosteniéndole el micrófono a todos los políticos, todos. Los uruguayos son parásitos, nos chupan la sangre, son garrapatas humanas. Tenemos que enfrentarlos, los uruguayos, tenemos que enfrentarlos de verdad. Decirles basta, se terminó el recreo para ustedes, no para la delincuencia, para ustedes, que son tan delincuentes como los delincuentes. Resulta que son senadores, nos ofrecen que los votemos para senadores, terminan siendo ministros y metiendo a otro atrás que andás a ver quién era, o alguno de ustedes recuerda quién era suplente de Delgado, o de La Rañada, o de Talvi. A ver, dígame quiénes son los suplentes, o Irene Moreira. Ahora, no jodan más, terminen ya, terminen de una vez por todas, pónganse a trabajar, ya, pónganse a trabajar ya. Háblenme de austeridad, háblenme de economía de guerra, háblenme de evitar el despilfarro, háblenme de ahorro, háblenme de terminar con la joda, basta de joda, no da para más. Hay uruguayos que la pasan muy mal, la salud es una mierda, todo es una mierda en este país por culpa de ustedes. Los servicios son desastrosos. Para conseguir un médico especialista tenemos que esperar tres y cuatro y cinco meses, tanto en la salud pública como privada, termínenla. Hagan las cosas bien, hagan las cosas para el pueblo, bajen el costo de la canasta familiar, bajen el arroz, la harina, huevo, carne, bajen, bajen la leche, subsidien eso, no subsidien a los políticos parásitos, termínenla de una vez. Basta de joda en este país. Los uruguayos no dan más, no se puede más, no da para más. Termínenla de una vez por todas. Terminen de acomodos, de cambiar figuritas, de toma y daca, de viajar por el mundo en hoteles de cinco estrellas, al pedo, al santo pedo. Viajan por todo el mundo, al santo pedo, para qué el parlatino, para qué la comisión de no sé qué puta madre. Termínenla de una vez por todas. Y los uruguayos nos tenemos que involucrar, tenemos que decirles basta, señores, basta, no los aguantamos más. De ninguna manera. Todos estos que hoy los presenta como ministros, siguen cobrando como senadores, siguen cobrando la partida de prensa de 30.000 pesos por mes. Hace dos años, dos años completos, juntamos 14.509 firmas para que eliminen de una vez por todas la partida de prensa, mentirosas, sueldos encubiertos que se ponen entre ustedes, abuso de funciones, fraude, peculado, ladrones. Eso es lo que son, una manga de ladrones. Entonces, termínenla de una vez por todas. Estos mismos que hoy asumen como ministros, que van a ser ministros, hoy están comprando partida de prensa. Hoy le pagamos a los diputados y senadores 124.000 pesos uruguayos para que compren diarios y revistas que no compran, que se la embolsan, se la meten en el bolsillo. Y todavía, el que las afanó durante años, como Pablo Mieres, todavía le dan el previo consuelo de ser ministro. Termínenla, no nos tomen más el pelo. Se va a cortar la piolita y los uruguayos no vamos a aguantar más. Terminen de una vez por vez. No sean más parásitos. Recuerden que hay uruguayos que la están pasando muy mal. Comercios que están cerrando todos los días. Tambos que están cerrando. Productores agropecarios que la pasan mal. Todos la están pasando mal. Hay 650.000 uruguayos que ustedes dicen que están ocupados. Ustedes dicen que están ocupados. Y cobran 16.000 pesos por mes. Lo que un senador cobra por día. 15.000 pesos por día cobra un senador de la República. Basta de jodas, muchachos. Termínenla. Termínenla de una vez por todas.